Hola, soy Allison, buenos días, este es un nuevo video Y hoy estoy en Playa del Carmen en la quinta avenida Acabo de cenar un poco para tener energías para ir a caminar Ir a la playa un rato y después ir a mi hotel Estamos aquí en una tienda en las típicas ciendas de souvenirs Y estamos buscando cosas, lo que sea que encuentre que me llame la atención Y podemos verlas Estamos still, escuchen Acabo de picar a mi hermana, está gigante Agárralo No agarré, mira Se me tricó de estupida Se asustó a Allison, ay pobre Allison Como una niñona, horrible No seas así Allison, no seas cobarde A ver tu putísima Aquí voy a estar a Emanuel con una de las aventuras Aquí tú tienes el sombrero wey, o sea, no mames wey O sea, pinche sombrerote loco que compraste Cuéntalo No, pues hoy fuimos de compras Allison le compró una bata azul Ah no, camisa Es una camisa, es increíble Voy a poner una foto aquí Es de una... Y después que hicimos Es de unos osos escogiendo Ajá, ya después que hicimos Así fuimos con lo de la GoPro Porque está rota Ah, recuerden cómo habla Allison Como el gringo cuando traduce Ah, bueno, voy a contarles un poco, ¿ok? Emanuel, esto solo muere la boca Vamos a ser tipo National Geographic Ah, bueno, demonios viejo Es una langostota que le mordió el pie a Minnie Y Allison como loca gritando Emanuel, así no es No, no manches, no me quise Pinche sombrerote loco Espera, no Miren, eso sí Oh, bueno, demonios viejo Estamos llegando a la isla Y un langostino gigante nos empezó a comer Mi esposa Amy estaba desesperada por llegar a la isla Y el barco se empezó a hundir Cada vez más Demonios viejo Bueno, aquí vengo con mi mamá Y nos voy a platicar un poco No quiero platicar nada Porque no quieres platicar nada, mamá Es un family trip Cuenta, cuándo salgo Mira, esta está la madre del puto calor Sí, estoy una grosera Está morita, tan grosera Van a decir por madre de madres La doy pena a mi mamá Pero bueno, no se le puede hacer nada Bueno, esto fue un poco de la quinta avenida No es mucho Miren ahí esa de Coco Bongo No se puede ver casi Mi sombrero lo tapa Y eso Esto que les pude mostrar Bueno, mi mamá acaba de bajarse al super Porque necesitamos bloqueador Porque en el hotel No sabemos si va a vender Y unas flip flops Para mi hermana Y les voy a mostrar la camisa Que les mostré Bueno, no les mostré Les hablé de ella Aquí está Miren, esperen Y es esta Está increíble La verdad Es para Juan Y la tienda se llama Mecánico Ahí está Les voy a dejar abajo el link Para que puedan comprar O el de la página Y es increíble la verdad Y ya conseguimos las cosas para la GoPro Lo encontramos en la tienda Porque lo que necesitábamos Era el brochecito de la funda Y vamos a ir al hotel ahora Estamos ahorita llegando al hotel Esta es la entrada Y que onda Ay, cállate El niño explorador acaba de llegar al hotel Pues yo había venido Ahí tienen que decir todos Bueno, y ahorita vamos a hacer el check-in Fui a la playa Pero está muy oscuro Y la marea está muy alta Entonces nos regresamos Por, bueno Como digo El hotel se ha ido en tres partes Entonces nos regresamos A donde yo estoy Y estoy sentado un rato aquí Mientras mi mamá está tomando unos tragos Con Emanuel Que es su esposo Y mi hermano Y No sé qué de ahorita Creo que iré a cenar Porque ya me di un poco de hambre Es que la verdad cenamos Bueno Comimos tarde Como a las 5 de la tarde Entonces en un rato iré a cenar Estaba muy bien Ya terminó mi día por aquí Fuimos a cenar a un snack Y ¡Woo!